Vamos con la lección con el podcast 201 hoy comenzamos el nivel B1 ya estamos en el nivel B1 bueno pues en el nivel B1 vamos a seguir trabajando igual que en el nivel A1 y A2 vamos a trabajar gramática todavía nos falta nos faltan algunos aspectos de la gramática por aprender vamos a seguir trabajando vocabulario vamos a escuchar texto textos vamos a escuchar diálogos vamos a practicar situaciones bueno vamos a seguir vamos a continuar como en los dos primeros niveles si si os ha gustado el podcast hasta ahora si habéis aprendido con el podcast pues ahora podéis continuar en el siguiente nivel como hasta ahora hay o va a haber por cada lección del o cada podcast del nivel B1 va a haber un documento de pdf con con la transcripción y con más material más ejercicios más informaciones tablas infografías etcétera muy bien si queréis los documentos ya sabéis que siempre en la descripción de cada podcast hay un enlace un link un enlace a los documentos a los materiales o también en mi página web www.spanishmitmaria.de ahí también tenéis todos los materiales que yo voy preparando los relacionados con los podcast y otros materiales para aprender y para practicar español también me podéis seguir en instagram en spanishmitmaria si spanishmitmaria si es correcto pues ahí encontráis pequeños ejercicios pequeñas informaciones algunas cosas de cultura y podéis siempre contestar podéis escribir comentarios y practicar un poquito no vuestro español para estar en contacto con la lengua son pequeñas píldoras pero que también ayudan a mantener el contacto con la lengua muy bien pues ya sin más preámbulos sin más informaciones vamos con la lección de hoy y hoy comenzamos con conjunciones vamos a repasar algunas que ya conocemos la mayoría son conocidas pero es importante repasarlas porque las conjunciones nos ayudan a que la lengua sea más fluida más natural y algunas quizás son nuevas vamos a hacer un primero un ejercicio de conjunciones en el que yo os voy a leer una oración con un hueco ya con algo que falta y vosotros tenéis que pensar qué conjunción falta en esa oración que conjunción es la adecuada es la correcta sí bueno como siempre yo siempre dejo una pausa no vosotros pensáis y después os doy la solución vale pues vamos a ello vamos con la primera la primera empieza con una pausa ya tatatá tatatá es la pausa cuando yo digo tatatá ahí es la palabra que vosotros tenéis que pensar tatatá luisa lleva dos años viviendo en japón todavía tiene problemas con la lengua aunque no aunque 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 luisa lleva dos años viviendo en japón la lengua que conjunción ya necesitamos ahí delante tatatá luisa lleva dos años viviendo en japón coma la compra en el coma todavía tiene problemas con la lengua aunque no aunque no aunque 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 luisa lleva dos años viviendo en japón coma todavía tiene problemas con la lengua no vol si son de 2 años en japanlep hat si no probleme mito sprach aunque también podemos usar la conjunción a pesar de que a pesar de que no sé si la conocéis no sé creo que no la hemos visto todavía ya pues es otra conjunción más con el mismo significado no aunque oa pesar de que a pesar de que luisa lleva dos años viviendo en japón todavía tiene problemas con la lengua muy bueno vamos con otra vamos con otra oración vamos con la con la 2 5 tenemos pocos amigos tenemos pocos amigos coma tasata buenos tenemos pocos amigos coma tasata buenos Sin wenig aber gute Freunde. Tenemos pocos amigos, pero buenos. Muy bien, vamos con la siguiente. Ta, 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 yo estaba trabajando, coma, tú estabas con tus amigos de fiesta. Mientras yo estaba trabajando, tú estabas con tus amigos de fiesta, no? Mientras yo estaba trabajando, während, no? Mientras yo estaba trabajando, tú estabas con tus amigos de fiesta. También podemos usar en este caso cuando, no? Als. Als ich an arbeiten war, du warst an feiern, no? Cuando yo estaba trabajando, no? Estar de fiesta, ya? La expresión estar de fiesta, no? Es estar celebrando, no? Estar por ahí celebrando algo, disfrutando, estar de fiesta. Bueno, vamos con otra más. Mi marido no tiene vacaciones en agosto, coma, ta, 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 iremos de veraneo en septiembre. Mi marido no tiene vacaciones en agosto, ta, 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 iremos de veraneo en septiembre. Así que, así que, así que, mi marido no tiene vacaciones en agosto, así que, alzo, so das, así que, iremos de veraneo en septiembre. Ir de veraneo, ya? Hacer vacaciones, ir de veraneo, ya? Voy de veraneo a Almería, voy de veraneo a la playa, ya? Ir de veraneo. Muy bien, vamos con otra. Ta, 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 no tenía tu teléfono, coma, no te pude avisar, ya? Ta, 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 no tenía tu teléfono, coma, no te pude avisar. Como? No tenía tu teléfono, no te pude avisar, como? Al principio de la oración delante, no? Da, da ich keine Nummer nicht hatte, konnte ich dich nicht bescheid sagen. No te pude avisar, vale? Como? Bueno, vamos a hacer otra, hacer otra más juntos. A mi madre no le gusta nada la playa, ya? Punto, ya? Punto. A mi madre no le gusta nada la playa, punto. Punto. A mi padre, ta, 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 le encanta. A mi madre no le gusta nada la playa. Punto. A mi padre, ta, 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 le encanta. A mi madre no le gusta nada la playa. A mi padre, por el contrario, o al contrario, da, ta, 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 le encanta. Ok, vamos a hacer otra más juntos y el resto lo tenéis en el documento, lo podéis hacer vosotros con la solución en el documento. Su hermano tiene que tomar muchos medicamentos, ta ta ta, su enfermedad. Su hermano tiene que tomar muchos medicamentos, ta ta ta, su enfermedad. Su hermano tiene que tomar muchos medicamentos debido a su enfermedad o a causa de su enfermedad o por su enfermedad. Tenemos diferentes posibilidades, podemos ir ampliando nuestro vocabulario, por wegen o aufgrund, debido a causa de su enfermedad. Muy bien, pues el resto del ejercicio lo podéis hacer con el documento y con la solución. Tenéis la solución y tenéis ahí una tabla con las conjunciones y con su significado. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a ver conjunciones que tienen varias partes, varias palabras. Una conjunción que no es solo una palabra, sino que son varias. Por ejemplo, en alemán tenemos, por ejemplo, en alemán tenemos conjunciones que son varias partes. Bueno, pues ahora yo os leo una oración en español y vosotros pensáis cuál es la conjunción y qué significado tiene esa conjunción. ¿No? Bueno, la primera ya os la he dicho, ¿no? A ver, la oración es, él no solo ha perdido su trabajo, sino también a su familia. Él no solo ha perdido su trabajo, sino también a su familia. ¿No? Aquí tenemos, no solo, pum, 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 sino también. ¿No? No solo, sino también. Vale. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Ahora con una oración subordinada. Él no solo ha perdido su trabajo, sino que también o sino que además ha mentido a su familia. Sino que ha mentido a su familia. Sino que. ¿Por qué no se envía aquí? Sino que. En el otro ejemplo, ¿no? Él no ha perdido su trabajo, sino también a su familia. Un día, ¿no? Él no solo ha perdido su trabajo, sino que además o también ha mentido a su familia. Hier. Hier brauchen wir dieses G, weil danach kommt, weil danach ein Nebensatz kommt. Und dieses G leitet diesen Nebensatz ein. Der Nebensatz ist, er hat seine Familie belogen, angelogen. Er hat seine Familie angelogen. Also, él no solo ha perdido su trabajo, er hat nur, nicht nur seinen Job verlogen, sondern, sondern, ne, sondern auch seine Familie angelogen. Er hat auch seine Familie angelogen. Da haben wir einen Nebensatz und dieser Nebensatz wird da für Spanisch mit G eingeleitet. In dem anderen Fall hatten wir nur ein Nebensatz. Er hat nur seinen Job verlogen, sondern auch seine Familie. Auch seine Familie. Keine Nebensatz. Muy bien. Bueno, vamos con otro, con otra conjunción, con varias partes. Os leo la oración en español. Es verdad que es una ciudad pequeña, pero tiene una oferta cultural muy amplia. Belgesia de conjunción. Es verdad que es una ciudad pequeña, pero tiene una oferta cultural muy amplia. La conjunción es es verdad, es verdad, pum pum pum, pero Es verdad, es cierto, pero... ¿O es verdad o es cierto? Dice, es verdad, es cierto, pero... o sin embargo. Es verdad, es cierto, que es una ciudad pequeña, pero, o, sin embargo, tiene una oferta cultural muy amplia. Es decir, es war una pequeña ciudad, aber, das kulturelle Angebot ist sehr breit, muy amplia. Da es, wir benutzen diese zwar, aber, wenn wir da eine Einschränkung ausdrücken möchten. Etwas stimmt, es ist so, aber, es gibt eine Einschränkung, ein Vorwand, und das drücken wir mit diesem Pero, sin embargo. Bueno, vamos con otra más, con dos partes. Cuanto más mayores nos hacemos, más tiempo pasamos en casa. Cuanto más mayores nos hacemos, más tiempo pasamos en casa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, la primera parte es, cuánto más, y la segunda parte es, más. En alemán, je, pum, 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 desto. Yelta, wir werden, cuanto más mayores nos hacemos, desto mehr Zeit verbringen wir zu Hause. Más tiempo pasamos en casa. Wir können es auch mit weniger benutzen, ¿no? Cuanto más mayores nos hacemos, menos ganas tenemos de salir de casa. Yelta, wir werden, desto weniger, desto weniger, desto weniger Lust haben wir auszugehen. Muy bien. Vamos con otra que ya conocemos. No tengo ni tiempo ni ganas de ir al gimnasio. En alemán. Ich habe weder Zeit noch Lust ins Kino zu gehen. Dice, weder noch, nie, nie. No tengo ni tiempo ni ganas de ir al gimnasio. Muy bien. Otra más, otra frase más. O conduces con cuidado o no te dejo el coche. Entweder fährst du vorsichtig, oder bist du vorsichtig beim Fahren, oder ich lasse dir das Auto nicht, oder ich lege dir das Auto nicht. Entweder oder, 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 oder. O conduces con cuidado o no te dejo el coche. Ja. Vale. Vamos con una última. Unas veces está muy simpático conmigo y otras veces no me habla. No sé qué pensar. Unas veces está muy simpático conmigo y otras veces no me habla. No sé qué pensar. Mal y sea, sea net zu mia. Mal redetea nicht mit mia. Ich weiß nicht was ich denken soll. Dices mal, mal. En español unas veces, otras veces. O también podemos decir a veces y a veces. A veces está muy simpático conmigo y a veces no me habla. A veces, a veces o unas veces, otras veces. Muy bien, pues ya hemos llegado al final de la primera lección del nivel B1. No está mal, ¿no? Es un éxito. Ya hemos llegado al final de la primera lección. Bueno, pues espero que me acompañéis durante muchas lecciones. Espero que trabajemos juntos todo el nivel B1. Y como siempre, si tenéis alguna propuesta, si tenéis dudas, si tenéis algo que me queráis contar, podéis mandarme siempre un e-mail a charlaconmaria.gmail.com o por Instagram, un mensaje privado, o también a través del podcast, ¿no? Se puede mandar un mensaje de voz, como queráis. Siempre podéis poneros en contacto conmigo. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en la próxima lección. Adiós a todos.